Música Otra forma de acomodar el texto conforme a las rutas es bajo un contorno establecido con la herramienta de rutas para explicar y ver como se hace esto, vamos a abrir un nuevo archivo y vamos a agregar un ingenio de la que nosotros queramos para llevar a practicar esta forma de acomodar el texto de las rutas, aquí estamos agarrando lo que es un auto, más esperemos que se cargue un poquito lo que son nuestros documentos para agregar la imagen, esperamos a que cargue la imagen, después al tenerla agregada vamos a redimensionarla porque está un poquito más muy grande de lo que es nuestro espacio para trabajar en Jim, al tenerla ya lista vamos a duplicar lo que es la capa como lo estamos haciendo ahorita, bueno entonces tomamos lo que es la herramienta de rutas y vamos a elaborar como quien dice un campo donde se va a escribir, en este caso estamos tomando en cuenta lo que es el contorno del auto, algo así y luego lo vamos a dar en seleccionar, seleccionar, al tener realizada lo que es la selección de la ruta, vamos a darle en seleccionar y a partir de una ruta, después le vamos a dar en invertir y vamos a eliminar lo que es la parte, no entonces a ver otra vez, seleccionamos invertir y eliminamos la parte de la selección, si le quitamos la visibilidad a esa parte vamos a poder ver, aquí está, quitamos la visibilidad a la segunda imagen a la que le hicimos la duplicado, que viene siendo la copia, vamos a poder ver donde se eliminó lo que es la selección de la selección, después vamos a añadir un texto, que sea un poquito grande, vamos a poner este por ejemplo automóvil a partir de una caja de texto, esta al principio la vamos a hacer este de forma cuadrada, un rectangular, un rectangular y después la vamos a adaptar a lo que es este, las rutas que estamos realizando, algo así, y aquí por ejemplo en esta parte vamos a darle enter a los lugares donde nos está apareciendo de más en nuestra imagen, así está, y luego vamos a poner en visibilidad lo que es la otra capa, el texto tiene que aparecer por debajo de la imagen donde recortamos en la parte de la imagen, entonces le vamos a dar en seleccionar nada, y aquí podemos ver lo que es el texto acomodado conforme a un contorno establecido de una de una, de una, de una.